Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Altas, bajas y rumores del Toluca de cara al clausura 2022. El tercer equipo con más títulos en México, los Diablos Rojos del Toluca, ya se encuentran preparando el siguiente torneo donde buscan hacer un mejor papel, comparado con el certamen que concluyó. Para ello, la directiva ya analiza los que serán sus próximos refuerzos. Aquí repasamos cómo van las altas, bajas y rumores en torno al conjunto choricero. Rumores de altas. Ángel Mena. Con la llegada del entrenador Nacho Ambriz al Toluca, entre los primeros rumores se informan la posible llegada de Ángel Mena. El ecuatoriano no entraría en planes de cara al siguiente certamen con el León, por lo que podría estar defendiendo la camiseta escarlata. Brian Lozano, Santos Laguna. Otro de los hombres que suena para arribar al conjunto mexiquense es Brian Lozano. De acuerdo con los primeros informes, el huevo ya está en negociaciones y podría ser la primera alta oficial del Toluca. Leonardo Fernández Tigres. Leonardo Fernández es uno de los jugadores que Toluca busca con mayor ahínco. El charrúa ya sabe lo que es defender la causa roja. Y tras no ser considerado por Miguel Herrera para el siguiente torneo, su salida de Tigres parece inminente. Jonathan Rodríguez Cruz Azul. Otro jugador del Deseo de los Diablos Rojos es Jonathan Rodríguez, el jugador de la máquina de la Cruz Azul. Ya no está a gusto en el equipo y su salida parece inminente. Altas confirmadas. Hasta ahora no hay altas confirmadas. Bajas confirmadas. Felipe Pardo. Por otro lado, en lo que respecta a las bajas confirmadas, una de ellas es la del colombiano Felipe Pardo. Desde el torneo pasado, el cafetero no entró en planes y salió a modo de préstamo al equipo de Pachuca, club que no hizo la compra. Rubens Zambuesa. Si bien es cierto que hasta el momento en el que se escribe esta nota, el equipo no lo ha hecho oficial. El jugador ya se despidió a través de sus redes sociales. Rubens agradeció al equipo y a la afición por todo el cariño mostrado. Los primeros rumores apuntan a que no se lleva bien con el entrenador, situación que provocó su salida del club. Rodrigo Salinas. La primera baja oficial del equipo fue la de Rodrigo Salinas. El jugador fue una de las piezas claves para la final de la Copa MX y de Liga en 2018. En ese año fue el mejor lateral de México. Sin embargo, al no ser llamado al tricolor, su nivel de juego bajó, de tal forma que salió a préstamo al Pachuca. Antonio Ríos. El último jugador que quedaba en el equipo desde el título del 2010 era Antonio Ríos. El cocho fue otro de los sacrificados por el timonel mexicano y se convirtió en una de las bajas de cara al próximo año. El canterano disputó un total de 424 juegos con Toluca, marcando 15 goles y cooperando con 16 asistencias. José Vásquez. José Juan Vásquez partió de las filas choriceras para ahora ser nuevo jugador de Xolos de Tijuana. El experimentado mediocampista que en su momento fue mundialista seleccionado nacional, estuvo solo una temporada con Toluca. Rumores de bajas. Alexis Canelo. El delantero y goleador del equipo de los Diablos Rojos es otro de los que podría tener las horas contadas en el club. Alexis Canelo cuenta con una oferta por parte del equipo de Xolos de Tijuana, aunque difícilmente Toluca lo dejaría partir. Miguel Barbieri. Otro de los elementos que podría ser baja para el clausura 2022 es el defensor argentino Miguel Barbieri. El jugador llegó para este torneo como nuevo refuerzo, estuvo haciendo bien las cosas. Sin embargo, una lesión lo marginó de las canchas profesionales.